Mi amor, pero tú todavía no has terminado. Mira qué hora es, las 5 de la tarde ya, el cumpleaños empieza a las 6. Ay, mi vida, lo mío es rápido. Tú sabes que con un 2 por 3 estoy lista. Uy, manera de estresarte. Eso es rápido. Mira, te voy a esperar allá afuera, ¿moviste? Que sea rápido. ¿Ya está lista? A las 9 de la noche están listos. A las 9 de la noche. No, ya no, ya el cumpleaños se acabó ya. Dale, desvíste, tío.